Face wash de Dr. Jackson. Lavarse la cara por la mañana y por la noche es una obviedad en tu rutina de cuidado de la piel, pero el limpiador que utilices requiere de una gran reflexión. Esa es una decisión muy importante para que así el resto de tratamientos posteriores tengan la máxima eficacia. ¿Qué pasa si tu limpiador no es el adecuado? La misión de un limpiador es, obvio, ¿no?, eliminar la suciedad y otras impurezas, pero esto no implica eliminar la humedad natural de la piel. Si alguna vez has experimentado una sensación incómoda de tirantez después de tu limpieza, quiere decir que este no es el limpiador adecuado para tu piel. Es de vital importancia mantener el equilibrio en tu piel. Y no solo no debemos alterar nuestra piel, tampoco debemos alterar nuestros mares, ni ríos, ni océanos, con las microsferas limpiadoras de algunos de los limpiadores que podemos encontrar en el mercado. Por todo ello, y para cubrir todas estas necesidades, nace Face Wash, una limpieza respetuosa para tu piel y nuestra naturaleza. Sus beneficios, una limpieza respetuosa e hidratante. Realiza a la vez una suave exfoliación natural usando granada en lugar de plásticos hechos por los humanos y deja una piel con una sensación purificada, refinada e hidratada, además de cuidar de la piel más sensible. Su textura es una suave espuma que desprende un aroma a cítricos para despertar tus sentidos cada mañana y limpiar tu mente de los problemas acumulados durante todo el día por la noche. Sus poderes naturales los podemos encontrar en sus ingredientes activos. Es, por ejemplo, el extracto de fruta de equigelia, el aceite de cáscara de naranja y el aceite de cáscara de limón, que trabajan en armonía para limpiar, tonificar y tensar tu piel. La granada, que como ya hemos dicho antes, ayuda en una exfoliación natural pero muy suave. El aceite de flor de manzanilla rosácea, que nos aporta paz a nuestra piel. Ya el clásico, ya en Dr. Jackson, que es el aceite de semilla de baobab, muy rico en ácidos grasos, aportando la hidratación y nutrición necesaria a nuestra piel. ¿Cómo debemos utilizarlo? Diariamente, mañana y noche. Ajusta la cantidad de producto a tu tipo de piel. Si, por ejemplo, tienes la piel grasa, deberías usar más cantidad y si tienes la piel seca, menos cantidad. Lo que debes hacer es masajear sobre la cara húmeda, evitando sobre todo la zona inmediatamente de los ojos y enjuagar con agua templadita. Será tu limpiador favorito, se siente genial, refresca al instante y huele divino.